¿Cómo trabajar la depresión con la psicoterapia gestalt? Uno de los temas más importantes dentro de salud mental debido a que la depresión ha ido aumentando muchísimo en estos años. Parte de lo que hacemos los psicoterapeutas al inicio es primero un rastreo y esto es bien importante porque muchas veces creemos que te puedes ir directo al problema. La persona refiere que tiene depresión y entonces tú dices bueno, pues entonces tengo que trabajar depresión. Pero ¿cómo sabemos si es depresión? ¿Cómo sabemos si no es una tristeza? ¿Cómo sabemos si no es que culturalmente ya la depresión se cree que cualquier tristeza ya es una depresión? Entonces tenemos que hacer varias indicaciones, entre ellas si la persona ha perdido interés en muchos de sus intereses, hobbies, de su trabajo, de sus ganas de vivir, si le está costando trabajo dormir, si no le está costando trabajo dormir, si está comiendo mucho, si está comiendo poco. Son varias preguntas que tienes que hacer. No es tan fácil como nada más que en la primera sesión se trabaje. La realidad es que dentro de la psicoterapia gestalt, que es un trabajo mucho de la aquí y ahora, tiene que haber este tipo como de confrontación en donde la persona también se haga responsable de su trabajo personal, de su vida, de todo lo que conlleva lo que es un trabajo emocional. No hay que olvidar que la salud mental es un tema muy importante y también muy delicado. No se puede nada más estar buscando respuestas a través de consejos o buscando que alguien en YouTube te resuelva el problema. Muchas veces cuando hay una depresión, lo más recomendado y lo más ético es acudir primero con un médico, sobre todo si es psiquiatra que te ayude. Tal vez necesitas algún tipo de medicamento para equilibrar la biología mental o ir con un psicoterapeuta. Tal vez se puede resolver sin medicamento, pero mi primera opción siempre es si hay una depresión como tal diagnosticada, es el apoyo médico y psicológico, debido a que no se debe tratar solamente con una sola rama. Por eso tenemos tantas especialidades en lo que es salud mental. Digamos que al final lo más importante que tienes está aquí arriba y la manera en cómo lo estás trabajando. Entiendo perfectamente que hay personas que lo han podido superar sin psicoterapia. Psicoterapia. Mi intención con estos videos es acabar con este tabú de que la psicoterapia es algo que se debe de evitar o es la última herramienta cuando mantener una salud mental es mucho más importante que restablecer la misma. Yo soy Adrián Salama y esto fue Aquí y Ahora. Si no te has suscrito te pido que lo hagas para que no te pierdas ninguno de estos nuevos videos. Gracias por ver el video.